SEMANA SANTA DE SAN ROQUE SEMANA SANTA DE SAN ROQUE DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL DE ANDALUCÍA SAN ROQUE PROGRESA SEMANA SANTA DE SAN ROQUE DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL DE ANDALUCÍA SAN ROQUE PROGRESA SEMANA SANTA DE SAN ROQUE SENDIA SANRIFICAN SANRIFICAN NACIONAL DE SAN ROQUE En el mes de abril iluminada por un sirio. Semana Santa de San Roque. Declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. San Roque progresa.